¿Qué tal? Mi nombre es Sol y vengo a presentarles un poco de Linux Chicks, que ya estuvimos ayer un ratito. Bueno, voy a un poquitito más a expander el horizonte. Bueno, yo soy estudiante de programación, por mi cuenta primariamente. El año que viene voy a agregar también a la facultad. Al principio tenía un poco de miedos y dudas, pero la verdad que fue un mundo bastante maravilloso. También soy colaboradora de Comune IT, no sé si la conocen. Y conocí a Linux Chicks en la NERDEA la pasada. Aproveché para conocerlas ahí. Bueno, un poco de la historia de Linux Chicks. Arranca en Estados Unidos, desde el 99, son reconocidos mundialmente. Y Linux Chicks Argentina arrancó en 2015, a medida de 2015. Corregido por ayer la fundadora. Con una idea en común, que es juntar a usuarios de Linux para crear un ambiente positivo para las mujeres, para que se involucren más. Y así tienen dos objetivos, que es visibilizar a las mujeres dentro de GNU Linux y software libre, y que se animen cada vez más mujeres, bueno, ahora que se acortaron más la brecha, agregan también a toda la comunidad LGTBI y non-binary. Bueno, Linux Chicks Argentina arrancó por ese motivo. Bueno, creo que bastante hablaron de eso. Y bueno, pueden contactarlas en Twitter, o bueno, tienen el Linux Chicks Art de Dallor. Y pueden también sumarse tanto varones, esto no es exclusivo. Tienen un grupo, pueden hablar sobre el GNU Linux y opinar, e incluir cada vez más a toda la comunidad. Y bueno, nada, les invitamos a que participen. Y bueno, eso es todo. Bueno, primero nos quiero presentar. Yo soy Cintia de DBCOP, ella es Marina de GECOP. Somos socias de diferentes cooperativas y sponsors de la conferencia. Y de hecho, y en 2016, organizadores de la PICON en Bahía Blanca. Bueno, ¿qué les quiero contar? ¿Qué es una cooperativa de trabajo? Básicamente una cooperativa de trabajo es una empresa. ¿Sí? Es una empresa. Ustedes conocen empresas tradicionales y de la puerta hacia afuera somos como una empresa tradicional. La diferencia está de la puerta hacia adentro. Hacia adentro no existen empleados. Somos todos socios. ¿Sí? Socios, socias, socias. Todos. Dueños. Dueños de nuestra propia empresa. Cada persona que ingresa también, luego de un periodo de prueba, luego también se incorpora como una sociedad más. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de una cooperativa? A diferencia de una empresa tradicional, que es el lucro, en una cooperativa, el objetivo principal es darle trabajo a sus asociados. Ese es el objetivo número uno. Entonces, hacia afuera tenemos clientes grandes, como tienen las empresas. Clientes grandes, clientes chicos, clientes de afuera, clientes locales. Incluso tuvimos clientes dentro de los sponsors de esta misma conferencia. Hacia adentro, como les dije, somos todos socios. No hay empleados. Somos horizontales y democráticos. Cada persona tiene una voz y un voto. No existen acciones. No es que yo tengo el 51%, entonces mi decisión vale más que la de ella. O sea, la opinión y el voto de cada uno vale exactamente lo mismo. ¿Qué más les tengo que decir? Todas las decisiones las tomamos en asamblea. Por ejemplo, ser sponsor de la Paycon en asamblea, todos decidimos que sí o que no. En este caso, decidimos que sí. ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, otras decisiones que tomamos nosotros, ¿cuánto vamos a cobrar, por ejemplo? ¿Cuándo nos vamos a aumentar? Eso lo decimos nosotros. ¿Qué objetivos vamos a tener dentro de la cooperativa? ¿Hacia dónde la queremos llevar? ¿En qué lenguaje queremos programar? ¿Qué clientes queremos tener? Eso lo decidimos entre todos. Otra cosa que tenemos las cooperativas es que a fin de año, el excedente o las ganancias que hubieron extras más allá de nuestros sueldos mensuales, se reparten entre todos. O se decide cómo utilizarles hacia adentro de la cooperativa o repartiéndoselo. Y ahora las dejo para que Marina les cuente un poco más de lo que es Factic. Olis. Bueno, antes de contarles un poco lo que es Factic, solo contarles que trabajo en GECOP, somos una cooperativa que trabaja únicamente con software libre, eso quizás lo hace un poco particular. Y contarles también que, como decía Cintia, los que integramos las cooperativas no somos empleados, somos socios, entonces no solamente nos dedicamos a nuestra tarea técnica, en el caso de los que programamos o las que programamos, sino que también nos ocupamos de gestionar, de tomar decisiones, de reunirnos, acordar, a veces no acordar y lidiar con eso. Y es un aprendizaje que no solamente está en el área de lo técnico, sino también tiene una parte humana muy copada, por lo menos para mí que me interesa eso. Y en cuanto a Factic, ahí pueden ver la página, la pusimos porque a veces deletrear es medio difícil, que se acuerden cómo es, pero es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es donde se nuclean todas las cooperativas relacionadas al trabajo con tecnología de la Argentina. Hay cooperativas de Buenos Aires, del interior de Buenos Aires, de otras provincias, y ahí nos dedicamos a hacer actividades en conjunto, nos organizamos para a veces ocuparnos de reclamos políticos, también hacemos capacitaciones internas, organizamos eventos y demás, y también tiene un área muy copada, que es la incubadora, que se ocupa de ayudar a cooperativas nuevas a que se formen y a que consigan ser sustentables. Y quedan 30 segundos, así que quiero contarles que esa es la página, pueden buscar en Google y si están interesados en formar su propia cooperativa o en participar de alguna, ahí van a encontrar un montón de información e inclusive pueden pedir ayuda y más información. Me pregunto si tienen pruebas de slides, no, porque los slides son para gente que no cree en sí misma. Pero había una falta respecto a todo lo que sería antes de que yo diga algo, muy mal, esta es una charla muy seria. Las mejores charlas que vi en mi vida siempre salieron de cagadas que me mandé antes. Esta charla se llama Cuidate Nene y es tal vez de una de las macanas, perdón por haber dicho malas palabras, es de una de las macanas más grandes que me mandé en mi vida. Así que es una charla muy seria, espero que no sea fea. Pero bueno, básicamente, tengo 47 años, soy programador hace bocha tiempo y antes de eso trabajaba en otras cosas también relacionadas con la tecnología y qué sé yo. Y hace cuatro meses tuve un infarto. Un día estaba yendo al trabajo, yo voy caminando una parte del camino al trabajo y me dolía el pecho cuando caminaba rápido. Y entonces, bueno, eso, me dolía el pecho. Y dije, bueno, está bien, no pasa nada, me duele el pecho, qué sé yo. A todo el mundo le duele el pecho de vez en cuando. Y fui a laburar, laburé. Un viernes me dicen, che, hay almuerzo de equipo en Kansas. Bueno, vamos. Todo el mundo comiendo unos barbecue ribs así de grandes. Fui, yo comí pollo, todo bien. Y ese fin de semana me sentía mal y fui al médico. Y me hacen un electro y me dicen, che, boludo, tuviste un infarto. Y no te diste cuenta. Entonces, a ver, acá la mayoría labura en empresas de tecnología. Levanten la mano si en su empresa alguna vez le dijeron algo así como work hard, play hard. Hay alguno, bien. ¿Cuántos de ustedes se quedaron laburando dos horas corridas en la oficina? ¿Cuántos de ustedes laburaron de un día para el otro, siguieron derecho? ¿Cuántos de ustedes van a laburar y después que salen de laburar se van a tomar algo, qué sé yo, después se van de joda? Después llegan, son las 4 de la mañana, llegan a la casa y dicen, bueno, listo, ya es el divino botón, me vuelvo a laburar y vuelvo a laburar el día siguiente. Bueno, eso menos porque, bueno. Bueno, yo también. ¿Ok? Y así es como uno termina con 47 años de un infarto. Y ahora tengo tres stents y me tengo que cuidar y tengo que bajar 40 kilos y qué sé yo. Básicamente, le puse Cuidate Nene. Está mal el nombre porque Cuidate Nene, en realidad no es para nenes, para todo el mundo, ¿no? Chicos, chicas, chiques, etcétera. Y es una cosa que muchas veces en esta industria, como tenemos laburos que son medianamente cómodos, ¿no? Estamos sentados, tenemos aire acondicionado, tenemos máquina de café, no tenemos que levantar objetos pesados, de hecho si lo hacemos la RTE nos reta. Y qué sé yo, uno piensa, no corremos un riesgo de salud por nuestro laburo, pero corremos un montón de riesgo de salud por nuestro laburo. Estamos todo el día sentados, no levantamos objetos pesados, no nos movemos, tomamos café todo el día. Entonces, nada, esta charlita es simplemente para decirles que se cuiden. La mayoría de los que están acá los conozco, la mayoría me cae bien. Vos no. No, mentira. Mentira, o sea, el de Edu que sabe que me cae bien, entonces no hay problema. Y me encantaría que dentro de 15 años yo tenga 60 pirulas, ustedes 35, y estemos en la picón 25, y estemos todos, y esté todo bárbaro, y ninguno de ustedes me cuente, sí, ¿te acuerdas la charla que diste el infarto? Bueno, sí, yo entiendo lo que se siente, o peor todavía, diga, ¿te acordás la charla esa que dio Roberto del infarto? Y nada, es básicamente un llamado a eso, que se cuiden personalmente, piensen que lo que ustedes hacen es un laburo, su empresa no es su amiga, es un trabajo. Lean Marx. Déjense extraer la plusvalía, pero con moderación, cuídense, coman verdura, no engorden como yo, y nada, y sobrevivan hasta mañana a 12 y media, que en este mismo escenario voy a estar dando una charla, mucho más preparada que esta, con slides y todo, tiene varios slides. Y nada más, eso, cuídense gente, un abrazo. Gracias. Gracias. Esta charla rápida, que tiene 30 segundos más, se llama Click to Add Title, es una breve presentación sobre la comunidad, y las actividades que hacemos, y memes. Un pequeño disclaimer, por favor. CISARMI es la comunidad de Argentina de sistemas, que nuclea profesionales del sector, para favorecer el contacto, y el intercambio de conocimiento. ¡Oh! Esta es la definición formal, esta es la definición informal, tiene un montón de actividades que básicamente hacemos para reírnos, y descansar, y aprender, y tratar de ser mejores profesionales. La idea es salir del estado de la silla vacía, más hacia, ¿quién es remoto en la sala? ¿Quién puede darse cuenta que esas sillas son uno todos los días, y casi que habla consigo mismo? Queremos pasar de la silla al pogo, o sea, gente, contacto, intercambio de palabras, no a través de una cámara. ¿Para qué hacemos para salir de acá y llegar acá? Bueno, tenemos admin birras, que se hacen hace cinco años, ahora pasaron a ser mensuales, y el 7 de diciembre, bueno, esto está mal, el 7 de diciembre, porque está todo mal acá, el 7 de diciembre es la fiesta de fin de año de CISARMI, que es como un admin fest de fin de año, porque un día se me curró, ¿por qué no hacemos una fiesta de fin de año? Bueno, la vamos a hacer, los invitamos a todos, está publicado en el meetup de CISARMI, los datos del evento, tenemos nuestro sitio de preguntas y respuestas, porque uno está solo, y a veces tiene que consultar con alguien, y bueno, pueden abrir preguntas, se ve una slide acá con un montón de stats, de cómo fue mejorando todo, o sea, cada vez sabemos menos, no hacemos más meetups, porque nos pintó, tenemos gente en varias zonas de la Argentina y de Latinoamérica, gente que no sea de Capital Federal, puede levantar la mano, bueno, todos ustedes son candidatos para abrir un capitulito local de CISARMI, en su ciudad local, solo tienen que juntarse a tomar alguna bebida, y charlar con gente de sistemas, nosotros les damos todo lo demás, tenemos nuestro portal de preguntas, perdón, nuestro portal de calificación de empresas, de OpenCube, lo que no te cuentan en la entrevista, si alguien quiere entrar a trabajar en una empresa, y ver algún comentario de la gente que labura ahí, puede entrar ahí, también tenemos nuestra encuesta de sueldos, para saber cuánto nos deberían pagar, y no nos están pagando, tenemos nuestro podcast en YouTube, les recomiendo que si no les gustan los videos en YouTube, como a mí, los pongan en Spotify, porque se hace mucho más llevadero, se pueden suscribir, y es básicamente el mismo contenido, donde escuchan a Ariel o a Jorge, y con invitados, hablando de lo que hacemos en el día a día de sistemas. Tenemos Nerdearla, que no lo voy a mencionar, pero bueno, un crecimiento exponencial del evento, siempre se nos va de las manos, ya estamos trabajando para el año que viene, fue en este mismo lugar, más o menos de esta misma forma, estas son las redes de contactos, para llegar a Cisarmi, los invito a que se sumen, y ahora llegamos a la parte más divertida, que son los memes, de Cisarmi, porque no nos dimos cuenta, y Cisarmi se convirtió en una cuenta de meme tan rápido, que bueno, fue nuestro mayor éxito, dejamos los sistemas, y agarramos los memes. Este fue uno de nuestros grandes memes, de los cuadernos del admin, lo escribí yo, no voy a confirmar o denegar, si fue en base a mi experiencia de vida, pero esto no, tampoco lo voy a confirmar. También tratamos de tuitear contenido, que a la gente le parezca relevante para su laburo, pero bueno, a nadie le interesa, porque 12 likes es un bajón, 400 y pico con los cuadernos, la gente nos pide milanesa, y nosotros le damos milanesa, entonces, a veces nos inspiramos, y vemos la tele, y decimos, bueno, la gente aprenda que es el local host, que se yo, o bueno, situaciones que pasan en el data center, y se te cae la LAN, y todos quieren LAN, y dame LAN, etcétera. También, nos conectamos con situaciones un poco más marginales, cuando vas a un cliente nuevo, y decís, a este cliente, Dios, ¿dónde está el que aceptó el contrato? Para trabajar con esto. Y como todos pueden ver, en la parte de abajo, bueno, un montón de eco en la parte de gente. Este tuit, yo lo traje a la vida, porque tuvo un, se cayó internet, obviamente, y qué mejor que Cizano, y para avisarte que se cayó internet, ¿no? Obviamente. Lo interesante de este tuit, fue que como nosotros lo hacemos parecer muy consistente, nos empezó a preguntar gente del periodismo, che, ¿se cayó internet? Y es, che, yo soy un pibe en paternal, ¿entendés? ¿me estás preguntando a mí? Y yo te digo lo que a mí me llegó, ¿no? Que, bueno, alguien comentó en un grupo de chat, etcétera, 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 y se empezó a generar como cierta reputación para la comunidad, hasta que llegó esto, tipo, ¿puedo citar tu tuit en un medio masivo de internet, de noticias? Yo ya ahí no sé si hablar con Ariel o llamar a mi abogado, porque, ¿viste? literalmente, una empresa proveedora de internet internacional, llamó a mi teléfono celular, para tratar de conectarse con nosotros y entender a qué nos dedicamos, porque le habíamos prendido fuego sus social media stats. Y después preguntas, no sé, como nos volvimos medio el soporte técnico de internet de la Argentina sin querer, tipo, che, no anda internet, fíjate qué pasa en el tele de Cisarmy. Entonces, lo que aprendimos más o menos de todo esto, es que Cisarmy, con cierta consistencia, generó una reputación, y que cualquiera que esté haciendo una cosa de comunidad, o trate de sumar gente a su proyecto, tengan en cuenta que a nosotros lo que nos rinde, es ser consistente, en lo malo generalmente, y en las pocas cosas buenas que hacemos. Eso es todo, muchas gracias. 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 Bueno, esta charla es un poquito una experiencia que tuve ya hace un par de años, estaba desarrollando una lib personal, y yo soy desarrollador, me encanta programar, programo un montón en Python, así que lo que empezaba a hacer, como todo desarrollador, es, bueno, me pongo a desarrollar, desarrollo, 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 y en un momento digo, bueno, listo, terminé mi desarrollo, voy a usar la lib que creé con tanto amor, con tanto espero, que era tan bonita, tan hermosa, y cuando la empiezo a usar, me doy cuenta de que era una porquería, o sea, era muy difícil de usar, digo, no, no, ya fue, ya fue, lo borro todo, vuelvo a desarrollar, vuelvo a codear, vuelvo a codeo, 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 y llego, una porquería igual. Frustrado, después de tres o cuatro reencarnaciones de salir, piense que fueron como seis meses de desarrollo, mucha frustración, decidí encararlo de una manera totalmente distinta, decidí primero escribir la documentación de mi lib antes de hacer la lib, eso es lo que, si fuera en la charla de Wilkinson, eso se llama TDD, así que empecé a documentar, y simplemente fue una especie de descarga de frustración, empecé a escribir, mi lib debería ser así, y empecé a ponerle ejemplos, como este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, espero que se vea, este ejemplo es un pedacito de código Python, no sé si alguno conoce esta sintaxis, la conoce, la vieron en la documentación de Python, se llama Doctest, Si no conocen Doctest, la ventaja que tiene esta librería de Python, es que toma pequeños snippets de código de Python, los ejecuta, y el resultado los compara con el output que aparece abajo del ejemplo, fíjense que acá hay dos pequeños pedacitos de código, una definición de una función, y luego una llamada a esa función, bueno, ese código se ejecuta realmente, y te permite, no solamente documentar de cosas muy bonitas, sino que además, es un test, es una documentación que se ejecuta, empecé a usar TDD y Doctest, en los siguientes desarrollos, y la verdad que me fue muy útil, porque me permitía plasmar todo lo que quería hacer en una documentación, y a partir de ahí, desarrollar el código. El problema está que luego me encontré con mi trabajo profesional, y mi trabajo profesional no solamente era código Python, sino que había código JavaScript, y acá me encontré con dos grandes problemas que tiene Doctest. Uno, si los ejemplos son muy grandes y fallan, Doctest hacen unos divs muy difíciles de entender, así que es muy difícil de debuggear, lo cual no está bueno. Y el segundo gran problema que tiene Doctest, es que solo corre código Python. Entonces, tenía Doctest para la mitad de mi trabajo profesional, y no para mi otra mitad. A partir de ahí, hice un par de hacks, pero luego de mi trabajo profesional, decidí hacer mi propia tool, que tuviera la misma esencia de Doctest, pero que pudiera ejecutar códigos de otros lenguajes. Así que les muestro una toolcita que hice, se llama ByExample, título bonito. La idea de esta tool es exactamente lo mismo que hace Doctest, permite tomar SnipTest de código, los ejecuta y los valida. Pero no solamente código Python, sino que puede ser código JavaScript, código Ruby, tiene código, bueno, una versión experimental para C++, tiene incluso. Así que si están interesados, pueden chusmear un poco la idea, si están haciendo cosas en Python, y no están usando Doctest, usen Doctest, y si quieren ir un poquito más, vayan con ByExample. Gracias. No voy a hablar de Python, pero sí de un problema que quizás nos pase a muchos desarrolladores y desarrolladoras de Python, que es que Python no corre en el browser, o quizás sí, pero hay cosas muy experimentales para hacerlo. A la hora de hacer algo que se quiera correr en el frontend, hay que buscar otras alternativas, otros lenguajes. El lenguaje de facto que hay es JavaScript, que a algunos les puede gustar más, a otros menos. Me voy a reservar yo mi opinión, pero yo encontré un lenguaje buscando cosas. ¿Se escucha el micrófono? Ah, listo. Hola, hola, hola. Ah, listo. Encontré un lenguaje buscando alternativas que se llamaba Elma. Una de las cosas que más me gustó fue que no tiene excepciones en tiempo de ejecución. Es decir, que la mayoría de los posibles bugs que hay se agarran en tiempo de compilación. Es decir, que si el código tiene errores, por lo menos errores medio tontos, nunca sale a producción, sino que se agarran en tiempo de compilación antes de que lo reporten los usuarios. Otra de las grandes ventajas que tiene es que... Qué feo el micrófono. Casi los mensajes de error que produce este compilador son súper amigables, se entiende un montón, y esto hace que la experiencia, tanto para usuarios avanzados como principiantes, sea mucho más amena. Lo que ven ahí abajo es un mensaje de error de Elm, que si... Bueno, ahí muestra como un if... Bueno, no importa, sigo así porque... Bueno, los mensajes de error tienen consejos que les dan a los usuarios para cómo los puedo arreglar, y esto hace que, por ejemplo, no haya que buscar en Google o en Stack Overflow o cómo se arregla el error, sino que ya el compilador me lo dice por sí mismo y hace que sea mucho más fácil programar en este lenguaje. Es bastante fácil de aprender, es minimalista, así que les sugiero que lo prueben. Es funcional, pero combina lo mejor de la programación funcional sin lo peor de la programación funcional, que es la parte más académica, que no está tan buena. Bueno, ese es el enlace. La guía que tiene está buenísima y se puede hacer en un par de días, así que los invito a probarlo. Gracias. Gracias.